Vamos a hablar de uno de los mejores productos que tenemos actualmente en nuestro stock. Sabemos que a muchos de ustedes les va a gustar por sus características en cámaras, procesador, batería y demás. Bienvenidos al review del Realme 8 Pro. En este video no vamos a tener un unboxing, recordemos que días anteriores ya tuvimos un unboxing. ¿Y esta? ¿Cómo? En este video no vamos a tener un unboxing, recordemos que en videos anteriores ya tuvimos uno mostrándoles el contenido de este producto. Así que comencemos con la parte estética. Comencemos hablando de su parte frontal. Y tenemos una super pantalla con tecnología AMOLED, vamos a tener muy buena calidad en imagen. Y también tenemos una taza de refresco máxima de 60 Hz. Por cierto, la pantalla tiene un tamaño de 6,4 pulgadas. Lo último que destacamos de la parte frontal es su cámara que se encuentra en la esquina izquierda. Pasamos al lateral derecho donde encontramos los botones de subir y hojar el volumen y también nuestro botón de bloqueo y encendido. Si vamos a la parte izquierda vamos a encontrar únicamente nuestra ranura para la bandeja SIM. Vamos a mostrarles. En este caso contamos con bandejas para la SIM independientes, dual SIM y también ranura para nuestra micro SD si queremos expandir nuestra memoria. Vamos a la parte de abajo en donde encontramos de entrada nuestro altavoz principal. Seguimos con nuestra entrada de carga, en este caso es tipo C, tenemos micrófonos y por último jack de 3.5. Dejamos lo mejor para el final de esta sección y hablemos de su parte trasera. Contamos con un panel de cámaras que se destaca muchísimo en la parte superior izquierda. Vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Y en todo el largo del teléfono encontramos el logo de Realme. Por último hablamos de su textura, es una textura muy interesante, no deja huellas en la parte trasera. Asimismo es el diseño pero en color negro que también lo tenemos disponible. También destacamos su peso y sobre todo sus dimensiones. Porque contamos con un grosor de 7,8 milímetros, es un teléfono súper delgadito. Y respecto a su peso contamos únicamente con 176 grados. Es un muy buen teléfono. Y por último contamos con un peso de 176 gramos. Hablemos de un ítem en donde este teléfono sobresale mucho y es en su rendimiento. Comencemos con su procesador y contamos con un procesador Snapdragon 720G. Es un muy buen procesador, vamos a tener buenos resultados, muy buena velocidad y sobre todo muy buen rendimiento en la parte gaming. Vamos a mostrarles unas tomas en donde tuvimos el teléfono a prueba con algunos juegos. Realmente los resultados son muy buenos. Complementamos este super procesador con su capacidad. Y es que contamos con 128 gigas y 8 en RAM. En nuestras redes sociales muchas personas nos preguntaron por la versión de 6 de RAM. Y no, efectivamente esta versión que tenemos no se encuentra muy fácil en el país. Pero nosotros sí la tenemos de 8 en RAM. Así que está a un muy buen precio, deberían de aprovechar porque ya quedan pocas unidades. De otro lado pasamos a hablar de su batería. Y es que contamos con 4500 mAh, una muy buena batería. Te va a durar todo un día completo sin problemas. Destacamos en este ítem de batería algo muy interesante de este teléfono. Y es... Muy buena batería. En este ítem de batería destacamos algo que realmente nos sorprendió mucho. Y es el tema de la carga rápida. Literalmente este teléfono es una flecha. Gracias a que contamos con una super carga rápida de 50W. Eso se debe gracias a su super cargador que es de 65W. Vamos a tener una carga del 0 al 100% en 30 minutos aproximadamente. Realmente es muy muy rápido. Algo con lo que sí nos quedamos un poco cortos en este Real Mi 8 Pro es en el tema de la conectividad. Y es que este teléfono llega a máximo hasta 4G. Esperábamos que llegara hasta 5G. Pero bueno, creo que eso lo van a sacar en el Real Mi 9 Pro. Acción. Hablemos ahora de un ítem muy interesante que muchos de ustedes nos estuvieron preguntando en nuestras redes sociales. Y es respecto a sus cámaras. Muchos nos preguntaban si con este celular damos garantía de que las fotos sean buenas o no. Bueno, vamos a analizar lente por lente para encontrar la respuesta. Comencemos con su lente principal. Contamos con 108 megapíxeles. Es un sensor Samsung. Por lo que vamos a tener muy buenas fotografías. Vamos a tener unos colores vivos. Y sobre todo muy buenos contrastes y sombras. Aquí les vamos a mostrar algunas fotografías que tomamos con este sensor. De otro lado contamos con un lente de 8 megapíxeles gran angular. Es un muy buen lente. Algunos lentes de este tipo pierden algunos detalles en colores. En este caso no nos pasa eso. Tenemos una amplitud máxima de 119 grados. Muy buenos colores. Muy buenos contrastes. Miren a lo que nos referimos. Contamos también con una cámara macro de 2 megapíxeles. Vamos a tener muy buenos detalles en nuestra fotografía. La distancia aproximada para sacar buenos resultados es de 4 centímetros aproximadamente. Aquí unas tomas. Por último contamos con un lente monocromático de 2 megapíxeles. Gracias a este lente. Gracias. Con este lente vamos a reforzar un poco más el tema de filtros en nuestras fotografías. Aquí les dejamos unas tomas. Si nosotros combinamos sus 4 lentes principales vamos a sacar resultados increíbles. Aquí les mostramos unas fotografías que sacamos combinando su cámara principal con su gran angular, con el tema de filtros. Miren los resultados. Para los que nos preguntan por el ítem de modo nocturno. Quiero decirles que quedamos muy contentos. Realmente los resultados son muy precisos. Tiene una muy buena función para tomar este tipo de fotografías. Mirenlo por ustedes mismos. Hablemos también de la parte del video. Y aquí tenemos muy buenos resultados también. Tenemos una calidad máxima de 4K a 30 frames por segundo. Además de eso contamos con una grabación en cámara lenta de 1080 a 120 frames por segundo. También tenemos un muy buen desempeño en video en su modo ultra nocturno. Y por último respecto al tema de video destacamos mucho algo que es muy útil para todos los amantes del video en este tipo de dispositivos y es el tema de la estabilización en imagen. Contamos con una estabilización estándar y también con una estabilización Pro. Aquí les mostramos unas tomas. Hablemos ahora de su cámara frontal y es que contamos con un sensor Sony de 16 megapíxeles. Es un excelente lente. Vamos a tener muy buenas selfies. Pero sobre todo destacamos una función de belleza muy interesante. Para todos los amantes de los retoques en fotografías, más que todo en las selfies, tenemos estas configuraciones muy buenas. Contamos con el tema de suavizar. También podemos hacer que nuestra cara sea un poco más delgada. Podemos agrandar nuestros ojos, tener la nariz pequeña y demás. Aquí les estamos mostrando unas tomas de todas las configuraciones que trae esta cámara frontal. Ya, porque... listo. Para cerrar este ítem decimos que si ustedes quieren muy buenas fotografías, este teléfono es muy bueno. Realmente es el indicado para tener muy buenos resultados, tanto de día como de noche y también para incluir muy buenos efectos en fotografía. Simplemente es cuestión de que le pongas un toque de creatividad, apliques algunos efectos y vas a tener muy buenos resultados. Hablemos del sistema de desbloqueo y es que en este dispositivo contamos con lector de huella y también con reconocimiento facial. Contamos con una excelente capa de personalización que es Realme UI 2.0. En este teléfono vas a tener una interfaz muy fácil de usar. Y sobre todo lo que más destacamos son los widgets que trae para hacer tu vida más fácil. Y bueno, ya estamos cerrando este video, este pequeño review del Realme 8 Pro. Y como conclusiones queremos decirles que efectivamente, como lo dijimos al comienzo del video, es uno de los mejores teléfonos que tenemos actualmente en nuestro stock. Por sus características y sobre todo por su precio. Aprovecha ahora y pregunta por este Super Realme 8 Pro al mejor precio. Precio que solo te puede traer Megatienda Virtual 77. Precio que solo te puede traer Megatienda Virtual 77.